Una actitud positiva Dos mosquitos bebés regresaron a casa luego de volar por primera vez. Su mamá les preguntó, ¿cómo se sintieron? Uno dijo que fue el mejor día de su vida porque todos estaban aplaudiéndole. Y el otro dijo que fue el peor día de su vida porque todos estaban tratando de matarlo. Al igual que los mosquitos, a veces nos encontramos en situaciones difíciles y podemos elegir cómo reaccionar ante ellas. A esto se le llama actitud. La actitud es la manera en cómo respondemos a cualquier situación basándonos en nuestras creencias, valores y suposiciones. La actitud puede ser positiva o negativa. Cada situación ofrece la oportunidad de tomar una decisión. Puedes elegir mirar el lado bueno de las cosas y hacer que la situación sea mejor o puedes enfocarte en lo que no está funcionando para ti y estresarte por eso. Las personas con una actitud positiva entienden que no siempre pueden cambiar sus circunstancias, pero pueden elegir tener una perspectiva diferente al superar sus emociones inmediatas. Por lo tanto, no resulta sorprendente que las personas disfruten estar cerca de personas positivas más que de las personas negativas. Simplemente es más divertido juntarse con personas optimistas que buscan lo bueno en todas las cosas. Conoce a Juan. Es un campeón en ganarle a los clientes enfurecidos. Nunca se queja o se frustra. Siempre permanece calmado e imparcial. Juan dice que tiene una fórmula secreta que lo ayuda a mantenerse positivo en cualquier situación. Es la fórmula GLAD. Veamos cómo funciona. Cuando se enfrenta a una situación negativa, Juan recuerda las cosas que lo hacen feliz en su vida. Las cosas por las cuales está agradecido, como su familia, su bicicleta favorita o su perro. Es muy difícil mantenerse negativo en cualquier situación cuando estás pensando en cosas por las cuales realmente te sientes agradecido. Algunos clientes son particularmente agresivos. En estos casos, Juan suele tomar estas situaciones como oportunidades de aprendizaje. Al escuchar al cliente y al entender su molestia, Juan es capaz de difundir una situación explosiva por medio de la compasión y la empatía. Y al mismo tiempo, aprende a cómo mejorar en su trabajo al ganar perspectiva. Algunas veces, los clientes pueden hacer comentarios hirientes debido a la frustración. Juan aprendió a no tomarlos de manera personal. En esos casos, prefiere recordar todos sus logros, ya sean grandes o pequeños. Al hacer énfasis en lo que ha logrado y en lo que es capaz, Juan logra sentirse mejor. Y de esta manera, impide sentirse afectado por la negatividad de los clientes. Luego de que un cliente se ha calmado y se ha marchado con un mejor estado de ánimo, Juan se toma el tiempo de reflexionar y reordenar sus propios sentimientos al crear energía positiva. Puede hacerlo a través de tareas simples para relajarse, como escuchar música, bromear con sus amigos, correr o incluso comiendo su bocadillo favorito. Esas son tareas simples que levantan su humor y lo preparan para el siguiente desafío. Ahora, conoces el secreto para tener una actitud positiva. Ve, inténtalo y asegúrate de sentirte glad cada vez que te sientas desanimado.